Usuarios de una ruta alimentadora de buses en Medellín se están quejando por la falta de vehículos para trasladarse a su destino. Dicen que llegan tarde a los trabajos y a los lugares de estudio todos los días. A la fuerza, decenas de usuarios intentan tener un cupo en una de las rutas de buses de Parolito en Envigado. Algunos de los usuarios hasta llegan al punto de subirse por las ventanas. Un día me rompieron la boca con el codo y eso es muy horrible, hasta pelean aviso en los buses, sacan navaja y todo. La situación se presenta en plena hora pico. Todo el mundo llega, se mete a la fila, hay trancón, hasta ahí aporreados, heridos ahí prácticamente para subirse al bus. Dicen que han pedido ayuda a las autoridades para obtener una silla sin recurrir a la violencia. Se agreden con cuchillos, aún yo guardo mi gaspimienta para el día de mañana, que me toque defender, defenderme. Frente a esta situación, la empresa Cotrasenvi, que solo cuenta con 11 buses, cada uno de 19 pasajeros para esta ruta, dice que hasta el momento no les han autorizado ampliar la capacidad. Los usuarios hacen un llamado a la Secretaría de Tránsito de Envigado para que agilicen soluciones que les permitan transportarse humanamente.